bienvenidos mi nombre es alejo marino y hoy les traigo un nuevo vídeo sobre cómo iniciarse en el mundo de las anillas en el vídeo anterior que lo pueden ver aquí o aquí van a poder aprender tres bloques de progresiones para introducirse en todo lo que es ejercicios de soporte y de fondos son las primeras progresiones que tienen que dominar antes de seguir incursionando las anillas y en este segundo vídeo quiero que avancemos hacia los patrones de movimiento de tracción es decir en el vídeo anterior trabajamos con todo lo que es fondos y flexiones patrones de movimiento de empuje y ahora quiero que trabajemos con patrones de movimiento de tracción como lo son los rimos y las dominadas además voy a proponer algunas variantes extras como los face pool y las aperturas de espalda bueno en este vídeo vamos a seguir la misma estructura en un formato que el vídeo anterior vamos a dividirlo en dos grandes bloques por un lado vamos a trabajar con un patrón de movimiento horizontal en todo lo que se refiere a los remos que va a ser la primera tanda de progresiones y en segundo lugar les voy a explicar la segunda tanda de progresiones que van a ser las dominadas y todas sus variantes ahora ven si son principiantes lo primero que tienen que dominar en cuanto a ejercicios para trabajar toda la musculatura de atrás de nuestro cuerpo la cadena muscular posterior van a ser los remos lo más interesante de las anillas es que es muy pero muy pero muy fácil graduar la intensidad cuando se trata de realizar remos a qué me refiero con los remos primero y principal les voy a mostrar el ejercicio hay muchas variantes simplemente les voy a mostrar una esto es un simple remo seguramente si ustedes acudan a un gimnasio o en cualquier otra disciplina alguna vez en la vida habrán hecho algún remo ya sea con anillas con trx con banda elástica con pesas rusas con mancuernas con polea con lo que sea bueno en este caso nosotros utilizamos las anillas hacemos un remo con nuestro propio peso corporal y este es el primer ejercicio que tenemos que trabajar los remos porque yo que es tan fácil regular la intensidad del ejercicio dependiendo el nivel y la fuerza que ustedes tengan porque simplemente va a bastar con desplazar los pies un poco más hacia adelante o hacia atrás ustedes son principiantes lo ideal es que los primeros remos los remos los hagan de forma casi vertical o diagonal me refiero a esto mientras más atrás posicionemos los pies más fácil va a hacer y a medida que vayamos llevando las piernas hacia adelante más difícil va a ser básicamente en los remos mientras más horizontales con respecto al suelo nos encontremos más difícil va a ser el ejercicio este es el primer ejercicio que tenemos que dominar ahora bien como tenemos que hacer los remos con las manos en pronación supinación agarre neutro con giro eso en realidad va a depender de cada uno a medida que ustedes vayan modificando el tipo de agarre va a ir teniendo diferencias en la activación muscular aunque van a ser mínimas en un primer momento simplemente déjense guiar por su propio cuerpo si quieren hacer los remos con giro hacen los remos con giro si quieren hacer los remos pronos hacen los remos pronos si los quieren hacer neutro los hacen neutro eso va a depender de ustedes en un principio no se compliquen tanto con eso sino simplemente traten de acumular volumen series y repeticiones es interesante también que vayan anotando la distancia a la que van posicionando los pies como les digo mientras más verticales o diagonales se encuentren con respecto a las anillas al suelo más difícil va a ser y a medida que vayan desplazando los pies hacia adelante más difícil va a ser ahora bien con respecto a los remos se puede complementar con remos escapulares a qué me refiero simplemente hacer este movimiento esto va a trabajar la fuerza escapular y es excelente es la primera fase a la hora de realizar los remos lo voy a pasar a mostrar retraemos y aflojamos retraemos y aflojamos también podemos retraer deprimir y aflojamos retraer deprimir y aflojamos retraer deprimir y aflojamos para que quieren trabajar estos movimientos escapulares porque justamente solemos tener bastante desinhibidos esa zona toda la cintura escapular y es fundamental que podamos tener una buena movilidad y también fuerza en esa parte que después por supuesto se va a transferir a la ganancia de los remos ahora bien con respecto a los remos como les decía a medida que vayan desplazando los pies hacia adelante o mientras más largas queden las cintas es decir mientras más cerca del suelo se encuentran las anillas también mayor inestabilidad va a generar y más difícil va a hacer como les digo vayan probando los agarros que ustedes quieran en un principio vayan regulando la intensidad ustedes mismos es muy fácil y a su vez antes de avanzar a las dominadas al segundo bloque entre medio de los remos y las dominadas me gustaría proponerles también unas dos ejercicios extras los face pull y las aperturas de espalda que son excelentes ejercicios y esto no me canso de repetirlo en las redes sociales en mis plataformas como por ejemplo la cadena galistenillas que les voy a dejar el enlace debajo por si quieren una planificación a largo plazo con anillas no me canso repetirlo los face pull las aperturas de espalda y cualquier otra variante que ustedes quieran inventar son excelentes ejercicios para fortalecer la espalda alta que solemos tener tan desinhibida solemos estar todo el día con el celular con la computadora en malas posturas y lo que van a hacer estos ejercicios que a continuación les voy a mostrar nos van a permitir abrir el pecho y enderezar la espalda mejorar básicamente nuestra postura son ejercicios que se suelen utilizar mucho en rehabilitación pero porque esperar a estar lesionados para implementar esta clase de ejercicios que son tan excelentes no cuáles son los facebook lo voy a pasar a mostrar empezamos igual con remo y ejecutamos este movimiento los codos tienen que ir a la altura de los hombros la postura final que tienen que imaginarse que son físico culturistas es la manera más fácil de imaginarse la parte final del facebook tienen que como si estuvieran mostrando los músculos de la espalda y vuelven muestran los músculos de la espalda y vuelven activan toda la zona del core codos a la altura de los hombros las muñecas puede haber un semi agarre falso o no van a ver que es un movimiento de tracción y de rotación externa de los manguitos rotadores por eso les digo que el facebook es mi preferido y no me canso de mostrarlo en todas las plataformas virtuales de verdad es un ejercicio que debería estar en absolutamente todas las planificaciones de cualquier atleta de cualquier nivel al igual que los remo simplemente van ajustando la dificultad a medida que llevan los pies hacia adelante o hacia atrás y bueno a partir de ahora les recomiendo que agreguen este ejercicio en sus planificaciones como les digo a trabajar toda la espalda alta trapecios del pez posterior es simplemente excelente importante les recomiendo filmarse esta clase de ejercicios porque a veces no nos damos cuenta de cómo estamos realizando la técnica como siempre si quieren filmarse y luego compartirlo conmigo en las redes sociales por privado yo encantado de chequear sus técnicas a mí me encanta esta es mi pasión ahora bien bueno ya vimos los remos ya vemos el facebook y ahora quiero enseñarles un segundo ejercicio complementario en esta primera tanda de progresiones que son las aperturas de espalda este es un poquito más difícil que los facebook es similar lo mismo tenemos que hacer esto en vez de hacer así como los facebook lo que vamos a hacer es hacia afuera puede haber una leve flexión de codo porque se lo hacen con los brazos completamente rectos va a ser muy difícil algo súper importante recalcar en las a recalcar en las aperturas de espalda si los codos van hacia abajo van a activar mucho más la zona dorsal si llevan el movimiento hacia arriba van a sentir mucho más la parte alta de la espalda los trapecios los deltoides posteriores yo lo que quiero es que trabajen con esta segunda variante de las aperturas de espalda le voy a pasar a mostrar pueden ver que hay una mínima flexión de codos puede ser que el movimiento no me salga super mega simétrico no pasa nada ustedes puede ser que les sea lo mismo no se preocupen lo importante es que sientan el trabajo en la espalda por supuesto van a activar toda la zona escapular el facebook y las aperturas de espalda son de mis ejercicios predilectos los incorporo en todas las planificaciones que realizo y yo mismo lo suelo añadir tanto mis calentamientos como finisher y también lo suelo agregar dentro de mis planificaciones principales a la hora de entrenar con mis propias rutinas bueno esta sería la primer tanda de progresiones a la hora de trabajar con ejercicios de tracción que les quiero proponer hagamos un repaso vamos a trabajar con remos con facebook y con aperturas de espalda estos son los tres ejercicios en un primer momento que deberían dominar antes de adentrarse en lo que son las dominadas bueno ahora si pasemos a la segunda parte del vídeo y veamos cómo ganar más fuerza para lograr sus primeras dominadas en este segundo bloque de progresiones vamos a trabajar básicamente con las dominadas y un montón de regresiones y progresiones para que ustedes puedan lograr sus primeras dominadas o incluso atención si son usuarios atletas personas más avanzadas en los entrenamientos no se preocupen también les voy a ofrecer algunos ejercicios complementarios que les van a permitir seguir mejorando en sus técnicas y en la cantidad de dominadas que pueden realizar el primer ejercicio que quiero que trabajemos sigue siendo similar a los remos pero es una progresión se llama remos a semi dominada y lo que vamos a hacer es empezamos en un remo y llevamos el torso hacia adelante volvemos y terminamos el remo básicamente lo que estamos haciendo es ponernos en posición vertical como si estuviéramos haciendo una dominada con los pies obviamente apoyados en el suelo permanecemos un segundo en esa posición volvemos a estirar los brazos nos vamos hacia atrás y realizamos terminamos de realizar el remo lo voy a pasar a mostrar lo que hacemos es empezamos en posición de remo nos recomiendo llevar los pies un poquito más hacia adelante realizan el remo hasta tocar las anillas con el pecho llevan los glúteos hacia atrás piernas estiradas hasta que queden completamente verticales en cuanto al torso vuelven a llevar los glúteos la peli hacia adelante y terminan de realizar el remo lo muestro una vez más realizan el remo tradicional llevan los glúteos hacia atrás sin despegar las anillas del tren superior hasta que queden de forma vertical vuelven a llevar la pelvis hacia adelante y finalizamos el remo esta progresión es excelente añade mucha más intensidad al remo tradicional por eso lo recomiendo como una progresión cuando nos estemos acercando de a poco hacia lograr nuestras primeras dominadas o como les digo si son atletas más experimentados también pueden agregar este ejercicio van a ver que luego de unas 5 o 6 repeticiones van a sentir muchísimo el trabajo en todo el tren superior así que bueno este sería uno de los primeros ejercicios que les propongo el remo a semi dominada y ahora sí vamos a pasar directamente a algunas progresiones de cuelgue dominadas de escápula dominadas excéntricas vamos a subir las anillas en este caso de la barra no es tan alta pero bueno a efectos de realizar las progresiones que les quiero mostrar las piernas pueden estar flexionadas si no encuentran una barra lo suficientemente alta para colgar las anillas o una superficie un árbol lo que sea no hay ningún problema no hay ningún problema las piernas pueden inflexionadas la activación muscular va a diferir ligeramente pero si no queda otra alternativa no podemos tirar las piernas de verdad no se preocupen que no pasa nada ahora bien hay algunas progresiones ejercicios que ya he comentado en otros vídeos incluso suelo mostrar muchos mis redes sociales pero nunca está de más recordarlo y es lo que quiero que trabajemos en este segundo bloque de progresiones y son en primer lugar vamos a trabajar con los cuelgues así de sencillo si yo sé que para algunos puede sonar algo tonto pero van a ver que permanecer colgados durante determinados periodos de tiempo es increíble como activa los antebrazos las fuerzas de agarres también se van a sentir los dorsales este es un cuelgue muerto un cuelgue pasivo donde tenemos las escápulas elevadas es decir los hombros tocando casi las orejas esta es la primera progresión que quiero que trabajen simplemente colgarse permanecer bueno de 15 a 30 a 45 incluso un minuto lo pueden hacer por series a medida que vayan dominando los cuelgues para aquellos que sean más avanzados pueden ir trabajando con cuelgues asistidos a una mano y cuelgues unilaterales mucha atención esto es más para avanzados pero si ustedes ya pueden dominar los cuelgues normales es muy interesante para seguir ganando fuerza de agarre y de antebrazos que son los cuelgues unilaterales pueden agarrarse de a un dedo de a dos la mínima asistencia posible y se cuelgan incluso pueden también sujetarse de la barra la idea es brindarse la mínima mínima asistencia posible para poder permanecer colgados a un brazo aquí lo mismo recomiendo bajar un poco la cantidad de segundos que van a realizar por series pueden trabajar en rangos de 5 10 segundos hasta 30 segundos bueno esa sería la progresión intermedia en los cuelgues y bueno por supuesto la última progresión sería trabajar con cuelgues completamente unilaterales para sobre el costado eso también con cuelgue pasivo y bueno ya luego pueden seguir trabajando aumentando la cantidad de tiempo también pueden trabajar con cuelgues activos esto lo recomiendo muchísimo lo voy a pasar a mostrar de espalda para que vean la diferencia entre el cuelgue pasivo que les acabo de mostrar y el cuelgue activo vamos a subir un poquito más esta anilla esto sería un cuelgue pasivo y si deprimimos y retraemos la escápula es un cuelgue activo en un primer momento sólo recomiendo deprimir la escápula si ustedes la retraen ya van a empezar a llevar la cabeza hacia atrás no simplemente en el cuelgue activo yo recomiendo solo la depresión escapular van a notar que es mucho más difícil para permanecer en cuelgue activo que en cuelgue pasivo pero bueno son formas de seguir progresando así que vamos a recapitular lo visto hasta el momento en este segundo bloque de progresiones les recomiendo arrancar con remos a semi dominada ese va a ser un ejercicio de bass recuerden donde hay flexión de codos en este caso estamos trabajando con un ejercicio de sas donde los brazos permanecen completamente estirados como les digo pueden empezar con cuelgue pasivos entre 10 a 30 segundos hasta ir aumentando hasta un minuto incluso más si quieren ganar resistencia y luego pueden trabajar con los cuelgues activos en este caso de presión escapular y mantenemos ahí ahora bien vamos a dar un pasito más vamos a hacerlo de forma dinámica esto del cuelgue pero vamos a trabajar con dominadas de escápula básicamente es pasar de cuelgue activo a cuelgue pasivo y viceversa constantemente a esto me refiero con dominadas de escápula de forma controlada tratando de mantener los codos completamente rectos el rengo de movimiento es mínimo si van a sentir que no están haciendo mucho pero les aseguro que la fuerza escapular está trabajando de forma increíble solamente tienen que deprimir y elevar las escápulas es este el movimiento es el movimiento que tenemos que hacer una vez que estamos colgados eso nos va a ayudar muchísimo a lograr nuestra primera dominada pero también nos va a ayudar muchísimo a aumentar nuestra cantidad de repeticiones en dominada es un trabajo que poca gente suele utilizar yo lo suelo recomendar mucho mis calentamientos pero también puede formar parte de tu rutina principal si sos una persona principiante y como les digo es la primera fase del movimiento ustedes entiendan que la dominada arranca con una depresión y luego la retracción y subimos lo voy a pasar a mostrar comenzamos con un cuelgue pasivo deprimimos esto sería una dominada tradicional pero no por eso me gusta dividir la dominada en estas dos fases no primero hacemos el movimiento escapular y después traccionamos ahora una vez que ya hayan trabajado con todas estas progresiones tanto del primer bloque como de este segundo bloque no se preocupen yo en la descripción del vídeo les voy a proponer una pequeña rutina diferentes rutinas para que ustedes puedan ir incorporando con sus anillas aún así recuerden que si quieren una planificación a largo plazo super estructurada y organizada tienen mi academia galigenillas que pueden probar el primer mes gratis y ahora bien una vez que ya hayan dominado todas estas progresiones que les acaba de mostrar que fueron unas cuantas ya directamente les recomiendo empezar a trabajar con con las negativas las excéntricas las famosas hacemos el salto y bajamos de forma controlada en el principio se van a mover no pasa nada que la excéntrica sea con rango de recorrido completo se los recomiendo mucho y en general cuando trabajamos solo con la fase excéntrica del ejercicio recomiendo que sean de 4 a 8 segundos por repetición también lo pueden hacer con un agarre supino va a ser más fácil que el agarre trueno ahí permanecen un segundito para estabilizarse y descienden de forma controlada también lo pueden trabajar con un agarre neutro va a ser un poquito más sencillo y para aquellas personas que tengan muy mala movilidad el agarre supino puede ser un tanto complicado el agarre trueno tal vez en un principio les resulte difícil entonces trabajamos directamente con un agarre neutro las palmas de las manos miran entre sí ustedes pueden ir jugando con todas las progresiones pero esto es importante que lo sepan si trabajan con un agarre neutro es el ideal cuando tienen poca flexibilidad movilidad o tienen una lesión ahí latente tengan cuidado y pueden aprovechar el agarre neutro en un principio y después ir jugando con los agarres pronos y los agarres supino bueno hasta aquí ya estamos llegando al final de las dominadas lo último que restaría sería simplemente trabajar las dominadas en el caso de las anillas la gran ventaja que tenemos y por esto soy tan fanático de este mundo es que podemos justamente ir rotando las anillas a medida que vamos entrenando podemos empezar con un agarre prono vamos subiendo en un agarre neutro y terminamos en un agarre supino bajamos en agarre neutro y terminamos con un agarre prono es decir estamos obteniendo lo mejor de cada agarre y lo combinamos en un solo ejercicio yo este ejercicio lo llamo dominadas con giro en anillas otro detalle interesante que en un principio no lo van a lograr pero si ustedes son avanzados les recomiendo ya mismo empezar a probarlo y cuando hagan sus minadas con giro o dominadas simplemente con agarre supino traten de subir un poco más subir un poco más y tratar de llevar las manos o las anillas hacia los pectorales van a ver cómo al hacer ese giro exagerado de las muñecas van a activar muchísimo más los bíceps cambia un montón mírenlo tienen que hacer un pequeño esfuerzo ahí seguir girando la anilla y bajan procuren calentar muy bien sus muñecas porque aquí van a hacer un giro un poco exagerado pero van a ver cómo aumentar este poquito de poquito ese rango de movimiento en la parte final de la dominada va a generar una contracción bestial en los bíceps y vamos a poder aprovechar al máximo todavía más estas dominadas bueno estos son todos los consejos que les puedo dar para iniciarse dentro de el mundo de la tracción por así decirlo los patrones de movimiento de tracción en lo que se refiere a las anillas lo hemos dividido en dos grandes bloques en remos y en dominadas con algunas variantes y progresiones regresiones entre medio no se preocupen este vídeo siempre va a estar fragmentado y a su vez procuren revisar la descripción del vídeo donde yo le voy a brindar todavía más información porque muchas veces suelo olvidarme algún algún consejo algún ejercicio bueno puede pasar entonces yo luego reviso el vídeo por completo y en la descripción del vídeo les añado todavía más valor la idea es que puedan aprender lo máximo posible conmigo y puedan progresar hasta aquí llegamos espero que hayan disfrutado el vídeo espero que la calidad del sonido y el ángulo esté bien sepan disculpar si tuve que firmar en diagonal es que tengo muy poco lugar en el jardín de mi casa pero no importa doy mi máximo fuerza en cada vídeo para que ustedes puedan llevarse aunque sea una mínima enseñanza si les gustó el vídeo como les decía les agradecería me gustan que lo compartan con aquellas personas que tienen anillas y cualquier sugerencia comentario lo que ustedes quieran dejar debajo del vídeo va a ser más que agradecido muchas gracias